Sincretismo 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 es conjuntar y armonizar distintas ideas o tradiciones culturales, y es justo esto lo que se logra al reunir a 16 artistas plásticos originarios de 7 estados del país. Sincretismos es la exposición que el pasado 4 de febrero se inauguró en el Centro Cultural México Plaza, y que durante un mes estará exponiendo obras de los representantes de la Asociación Mexicana de Artistas Plásticos. Esta exposición ofrece una visión de múltiples vivencias y diferentes matices de México y su mestizaje, por lo cual es rica en colores, discursos y técnicas. Fernando Campos, artista plástico originario de San Juan de los Lagos, es optometrista de profesión y pintor autodidacta. Su carrera artística ha sido tan prolífera que le ha permitido exponer en España, Francia, Estados Unidos, e incluso tener una obra dentro de la Basílica de San Juan de los Lagos. Esta vez, él también participa en Sincretismos. Lorena Sierra renuncia a su trabajo, decidió viajar para aprender a pintar. Ahora, con varios años de experiencia, tiene su propia galería de arte en la Ciudad de México y encabeza un proyecto denominado Trazos de Estudio, donde conversa con distintos artistas. Ella también es parte de Sincretismos. El Centro Cultural México Plaza está ubicado en Paseo de los Insurgentes, número 3356, muy cerca de la Antorcha. Sincretismos 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 Sincretismos